Hola babies, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Oigan, hoy día es domingo, tengo la embarrada en el taller otra vez, así que hoy día pretendo ordenar en la tarde el taller Porque tengo que guardar varios materiales que me pidieron mañana para la universidad de Cachoy Y acabo de terminar de hacer las etiquetas de los productos de mi mamá Que mi mamá cree que porque yo una semana estudiando diseño gráfico, yo ya sé hacer cosas Pero mira, di lo mejor de mí, hice lo mejor posible y me gustaron mucho y ella también Estoy segura que cuando lleve, no sé, pues tres años en diseño gráfico voy a decir Uy, qué fea, lo mejor, porque ya voy a haber aprendido mucho Pero ahora te juro que me gustaron mucho, si hubieran la anterior etiqueta que tenía, de verdad era muy fea Pero les voy a mostrar Yo las encontré sí que bien bonitas, yo dibujé la hojita, le dibujé el círculo Me gustó, está clara, concisa, la letra un poco chica, pero bueno, así me lo pidió ella Pero están bonitas, de verdad que me gustaron Así que en eso ando ahora, haciéndole las etiquetas y más tarde me pongo a limpiar el taller Miren, esta es una de las antiguas que tiene mi mamá Que es como súper así como nada, entonces quiero hacerla con el mismo estilo de esta Porque me lo pidió onda con lo mismo Pero vamos a ver qué resulta, de ahí les voy a mostrar ¿Me dejas grabar? ¿Me dejas? ¿Está aquí el teléfono para grabar si puso a ladrar? Ya, oigan, si no les he grabado es porque estaba viendo lo de las etiquetas de mi mamá Y miren, mi suegro hizo almuerzo Hizo estofado con papitas, arroz y ensalada Gracias, suegro Tiene cara de... ¿Está rico? Y la sacita paparilla no está comiendo Toma desayuno Y tomo desayuno muy tarde Pero sé que llena todo Dos mil años más tarde Ya es tarde ¿O no, mi amor? Sí Y el Seba hizo una super instalación, ¿cachai? Onda, me puso un alargador a mí ahí para cargar mis cositas Y se puso uno él allá para cargar sus cosas Lo encuentro, pero fantástico Y podemos cargar nuestras cuestiones Y no peleamos por enchufes Así que la raja Yo cacho como voy a dormir ahora porque ya son las doce y media Y mañana hay que levantarse a una hora decente Bastante decente Diría que muy decente Ah, para mí Pero, nada, nos vemos mañanita Al día siguiente Buenos días, babies Hoy día es lunes Ah, qué terrible Van a ser las siete ya Pero me desperté a las seis y media Me quedé dormida de nuevo Y me levanté a las seis y cincuenta Sí Así que me voy a bañar ahora, justo ahora ya Para quedar libre de eso Porque es como lo más demoroso que tengo que hacer Y de ahí nos vemos Ya me bañé, ya me vestí Todavía está como oscuro Está amaneciendo, you know Y ahora Me voy a delinear Ya me lavé la cara Me eché la crema Y toda la cuestión Y No sé si hoy día va a ser frío Uy, esto me va No sé si hoy día va a ser frío Así que Bueno, eso depende de cómo esté Cuando manejalo Así que nada Me voy a hacer de alineado azul Porque hoy día voy de negro Debería ser un color más estambótico Porque voy de negro Pero que era azul, pues No es de problema Oigan, ya, pues Así que Hoy día tengo que llevar Varios materiales a la U Porque Porque sí Porque sí Entonces En este estuche voy a llevar Un lápiz de palo En este estuche voy a llevar Los implementos Que vamos a usar Pegamento Tijera Voy a llevar este pegamento Aunque ya lo llevo en mi estuche Pero igual voy a llevar este Por si acá Ay Nani ¿Qué te quieres robar? Uy, yo Yo voy a llevar Este Uy, este Ah Este pegamento Voy a llevar Ay, qué me voy a llevar No sé Acá Lo voy a emplear Te de manento Tijera Voy a llevar unos guachos ¿No? ¿Sí? No sé Bueno Eh Sé que tengo que llevar Tijeras Pero no sé Dónde están El cartonero Tengo en la mochila Creo que por acá Tengo tijeras Tengo estas Pero están chotísimas O sea Que las llevo igual Nomás Yo las voy a llevar Nomás Estas no caben aquí Así que Eh Te voy a dar Lock Menos mal que tengo este Lo tengo de Caleta de tiempo Así que Bacano Si tú tienes a tierra ¿Qué más pedían? Esperen Me voy a revisar la lista Bueno Lo que me pedían Es lápices de palo Plumones Anchos Y plumones Delgados Yo Gracias al cielo Que tengo Todo A eso Que al lado Y te quito Esta cuestión Pero bueno Estas Tijeras No sé Ya Lo ponen ancho Y delgado Voy a llevar De estos Que me envió El mundo Del lápiz Que son como Súper ancho Pretendo Llevar Estos Igual son Súper buenos Los Proarte Los llevo También Sí Pero en Proarte No tengo Rojo Ojo Porque se me Rompió La La punta Ahí Y ahí Veo que me llevo Ya guardé Todas mis Cosas Ahora voy a Tomar Ya son las 8 Voy a tomar Desayuno Me hice Tostadas Con café Tostadas Con margarina Nomás Porque Tu cachas Así que eso Ay Y voy a ver Un rato Pobre novia Sal de ahí Nani Sal de ahí Voy a ver Un rato Pobre novia Mientras tomo Desayuno Tarde igual Temprano Así que eso Ya estoy Ready Me vestí En tela de negro Con este Estos pantalones Y esta Y son Cuatro A las nueve A las nueve Me voy Me dijeron que había una barricada Entre Viña y El Pueblo Yo tomo metro Así que Por ese lado Estoy como salvada A las nueve Es Así que De ahí Nos vemos Cuando vayan En el metro Yo creo Ahí les muestro Hola Ya llegué al metro Siempre tengo La mala suerte De que Cuando vengo Llegando El metro Se va Así que tengo que esperar Como diez minutos Antes que empiece A pasar de nuevo Pero voy bien A la hora Porque son Las nueve y media Creo Y entro diez Para las once Así que Estamos Oigan Se me ve lindo El pelo Así que eso Hace calor Pero no tanto O sea La verdad Es que Está heladito Como que hay Sol y todo Pero está heladito Así que eso Oigan Oigan Chiquillos No hemos hecho nada Bueno Ella está anotando ¿Te puedo grabar? Sí Ah Ella No pero es que No te había grabado Te veía tu mascarilla Nomás Pero ahora te ves tú Con tu coca Y ella está anotando Las cosas Porque tenemos que hacer Una línea de tiempo Del diseño Y es mucha la información Como que nosotros pensamos Ay si la vamos a reducir Y no reducimos casi nada Así que eso Y trajimos todo esto A pasear Literal Trajimos todo a pasear ¿Sabí? La cosa es que Tenemos que hacer Un power Que es mega largo Miren Es muy largo Tiene Tiene como 60 páginas Porque ya tenía Otras páginas Así que Hay que hacer Una línea de tiempo Y todo Y nos vamos a vivir La pega Y miren Estoy sentada Al último En la sala Y estoy Literal cayéndome O sea Si hay un temblor Y se quebran los vidrios Me caigo Y me rompo la cabeza Sí Y había un tipo recién Limpiando los vidrios Ahí está Miren Ahí está Así que esto No sé qué más decir Siento vergüenza aún De grabar acá Siento que todos Dicen Oigan Oigan Ya salimos de clase Y Y vinimos Al metro La cosa Es que Trajimos un montón De materiales Y no hicimos nada Al final O sea Como que nos organizamos Y eso Pero Mira el metro Espérenme Ah Ah ya pues Ya nos subimos Al metro Ah estaba Re cerca Hablando Y Y nada Todavía estoy en Valpo La verdad es que Se demora igual O sea Me demoro como Una hora en total Un poco más De una hora En llegar a la casa Yo creo que Ahora voy a llegar A almorzar Y Tengo que hacer Unas cosas De un trabajo Que soy ¿Te puedo grabar? Que soy con ella Ah ya Y Tenemos que hacer Una Ah ya les piqué ¿No? Sí parece que ya les conté Pero bueno En la casa Van a ver Cómo lo hago Ah Oigan Me bajé En la centro Y alemana La escala del metro Me descompone Tengo que comprar Cartulina De colores Porque tengo Pero no sé Si me alcanza Así que eso Acompáñenme En esta aventura Hello baby Ya llegué a la casa O sea Llegué Como a las Tres y media Casi a las cuatro Sí No llegué a las cuatro Y cuarto Y el Seba Está Cocinando Fideos Con salsas De queso Pero Lo que pasa Es que a mí No me gusta La salsa De queso A menos que sea De real queso Pero él dijo Porque compramos Unos sobres De salsa De queso Para él Porque a él Le gusta A mí no Entonces él dijo Te prometo Que te va a encantar Y si no te gusta No hago nunca más Y vamos a probarla Porque yo soy Una mujer Digna de probar Cosas nuevas You know Entonces eso Él Seba está haciendo Fideos con salsa De queso Y Nah Estoy agotada Me duelen los pies Pero Ah compré Las cartulinas No sé si las grabé Pero las compré Y más rato Voy a hacer Parte del Del trabajito Que es poquito Igual Y ahí se los voy A documentar todo Ya chequillo Así es como se ve Mi plato Se ve delicioso Pero lo voy a probar Ya Voy a probar Un fideíto ¿Qué echaste? ¿Esto es de queso? No Esto no tiene Esa salsa estúpida ¿Esto es de queso? Esto no tiene Salsa estúpida De queso Está delicioso Cuéntale a los babies ¿Cómo la hiciste? Es salsa de queso No es salsa de queso Ya cuéntame Es salsa de queso ¿Con qué? Con queso Con queso de verdad ¿Con queso de verdad? Epo ¿Pero viste? Tonto Tiene queso de verdad Tiene leche Tiene un poco de crema Queso, maicena, pimienta, ajo Cebolla en polvo Qué rico Qué rico Muchas gracias Babies Tengo que Creo que estoy grabando el revés Pero bueno Tengo que cortar Varios rectangulitos O sea que no son cuadrados Porque De ancho Miden No De ancho Ah, no sé De ancho Miden 6 centímetros Y de largo Miden 5 centímetros Así que no son cuadrados Tengo que cortar Varios de estos Así que acompáñenme Mira ¿Qué? Va a botar la anticonceptiva Al water ¿Qué se creía? Quiere quedar embarazada A propósito Tiene que hacerlo primero Con el reto ¿Y cómo sabéis Si ya lo hicieron? Tiene el nivel ¿Ah? Ay, qué roñosa La mina Te cacha Y te engaño Para que tengamos un hijo ¿Ah? ¿Qué? No, si sé Pero si tú lo quisieras Sería como Super enfermito, ¿no? ¡Ay, qué roñosa Oigan, ya terminé de cortar los cuadrados Son las diez y media de la noche, subí el video ¿Qué? Ya subí el video, todo muy cool Y ahora voy a comer un poco de lo que quedó el almuerzo Porque tengo mucha hambre Tengo mucha hambre Hoy van a salir el copyright ¿Qué estás haciendo? ¿Alistarse el video? ¿Qué? ¿Alistarse el video? ¿Por qué me irritaba? Porque el copyright Oigan, he decidido que odio a la Alicia De pobre novio, la odio ¿Qué le pasaba? Oigan, por otro lado ¿Qué clase de lunes es este? Estoy tan molida ¿Qué clase de lunes es este? Ya pues Es tiempo de decir goodbye O sea Ay, no sé chiqui Yo no sé qué estoy diciendo Solo me quiero sacar esto Para irme a acostar Porque estoy muerta Muerta Ay, creo que me metí todo el líquido al ojo Bueno, así es la vida Estoy muertísima Oigan, aún no me compro Ay, no sé qué estoy haciendo Oigan, debo decir Que este jabón ha sido el descubrimiento del año Muy bueno Me ha quitado esa sensación de cebosidad Ah, no sé si esa palabra existe en verdad Esa sensación de la cara cebosa Pero la quitó por completo Y estoy muy feliz con eso Buenas noches, babies Nos vemos mañana Estoy muerta, muerta, muerta Vete un poquito de crema Ay, no me queda seca la cara Ay, estoy a dormir a mi tabla Ya nos vemos mañana, babies Al día siguiente Buenos días, babies Oigan El día de hoy Me voy a maquillar a Rosahito Porque voy De negro Para darle un caché Eh, hoy día me levanté un poco más tarde Porque no me lavaba el pelo Lo cual, bacán Me hice un té chai con leche Ah, un té chai con leche Y... Ay Y Huevito Huevito revuelto Aún no empiezo a tomar el desayuno Porque me quiero pintar los ojos primero Hoy día es el día del joven combatiente Así que esperemos Que no No paren el metro O no hagan esas cosas Quiero llegar A mi clase Porque me gusta mucho esa clase Pero bueno Vamos a ver qué pasa Oigan, no lo voy a negar Me quedo Me quedo medio choto El delineado Pero se hace lo que se puede, ¿sabéis? Como que hoy día estoy Cansada, no sé Se hace lo que se puede Y eso Me quedo Me quedo medio choto Y de ahí Tengo sueño Y tengo que escuchar Me quedo, me quedo con... Ah, ya porque sí Esto es lo que me refiero Siempre llego a la estación del metro Cuando el metro ya está Ay, me da miedo caerme Ya llegué al metro Ay, pucha Tiene alguien Me voy a recorrer la mascarilla Llegué al metro Y no hay metro O sea Se supone que Pasan nueve minutos Así que eso Hoy sigo encontrando mi delineador Vía en Chafirete Pero así es la vida Oigan, hay que ver Pero han salido de su casa Con ganas de hacer popis Me pasa hoy día Estoy así como Debo hacer popis Pero no hago en la U tampoco No hago en Harvard ¿Cachoy? No hago en la facultad Así que eso Tendré que hacer popis Como a las 4 de tarde Es malo aguantarse No lo hagan chiquillos No Ojalá Ojalá me toque tan lleno El metro Bueno, ahí les muestro Cualquier cosita Oigan, ya llegué a la sala Y parece que nos van a despachar Más temprano Por los disturbios Que van a ver Y todo eso Así que nada Todavía no entiendo No entramos a clase Pero ya entramos a la sala Y esta es mi clase favorita Hasta ahora Así que solo quería venir por eso En realidad ¿Quieres 50 preguntas? ¿En Apo? ¿O? Me interesa ahora que Por ahí vamos a verlo En otras opciones de trabajo O tal cuerpo Oigan, fuimos Fuimos a Tomarnos un break Y resulta que están Los dos ascensores malos Y hay uno solo bueno Y eso Esta agua me la compré ayer Y se me olvidó Y la tenía en mi mochila Bacán porque así no gasto doble Y estamos esperando el ascensor Porque estamos en el cuarto Y en el séptimo Y ustedes dirán Ay, sube la escalera Pero yo te digo No, que baja No, no puedo Chiquillos Ustedes me conocen Así que vamos al ascensor Oye, la clase de hoy Está súper entretenida A mí me gusta mucho Se supone que hoy día Van a haber marchas Y todo eso Pero por el momento Yo no veo nada No sé qué pasará hoy Que si tengo miedo Sí Que si me voy a morir No sé No, pero que no hay nada De hecho está todo Súper tranquilo Súper nice Pero eso Voy a tomar el metro ahora Ya ahí Ya llegué al metro Estoy muy muerta de hambre Pero mucho No sé si les dije Que luego me desayuno En la mañana Pero Tomé desayuno Muy temprano Y ya son las 3 de la tarde Entonces sí Tengo mucha hambre Acabo de llegar De la universidad Acabo de llegar Y Oye Cero protestas No vi nada No vi nada O sea En la mañana Cuando me subí al metro Estaba literal vacío Vacío Como que la gente pensaba Que iba a quedar Un poco en la cagada Pero Parece que no pasó nada Puta Igual bacán Por la gente Que tiene que trabajar Y usar locomoción colectiva Que no hubieron Igual es temprano Son como las 4 y media Sí, más o menos Las 4 y media Entonces Quién sabe más rato Tengo que hacer aseo Chiquillos Son las 4 y media Acabo de llegar Y tengo que hacer aseo ¿Por qué? Porque así es la vida Así que Voy a descansar 5 minutos Voy a ir a la popo ¿Se acuerdan que les dije En unos clips anteriores Que No había hecho popo Antes de salir? Bueno Sí Tengo que ir a la popo Y tengo que lavar los platos Porque están Los platos sucios Tengo que hacer Una tarea Tengo que terminar Lo de los cuadritos Que al final Nos decidimos Con mis compañeras Que los cuadritos En vez de ser Como rectángulos Con Con punta Iban a ser así Con La punta Redondeada Nos gustó más Así Tiene otro caché Eso Tengo que hacer Las puntas Y hacer varias cosas Bueno Babys Ah mentira ¿Por qué he gritado tanto? Oigan Les quiero decir Chao Ya terminó Terminó el video Del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado Yo pensé que iba a salir corto Pero estos 22 minutos Fueron Alegres Así que nada Les mando un besito Espero que lo hayan pasado Genial Y si te gustó No olvides Porfa Compartirlo Suscribirte al canal Dejar tu suculento like Y deja lo que quieras En los comentarios Porque aquí leemos Absolutamente todo Bye babies